bien brother buenas noches yo te voy a enseñar entonces cómo cambiar la contraseña de tu gmail para cambiar la contraseña de tu gmail primero vas a gmail esa cosita que dice gmail entras ahí va a cargar y donde están las tres rayitas en la parte de arriba que dice recibidos las tres rayitas lo tocas y te va a salir ahí tu gmail en este caso dice julio cesar manial fonti arroba gmail punto com bajas y te vas a ir a configuración una vez que entras en configuración te vas a configuraciones generales entonces entras a configuración curación general te vas a los tres puntitos que tienes en la parte de arriba hay unos tres puntitos me toca los tres puntitos y te vas ayuda y comentarios una vez que ha sido ayuda y comentarios te va a decir ahí cómo cambiar tu contraseña te va a salir así y entras donde dice mi cuenta entras donde dice mi cuenta acceso y seguridad entonces por ejemplo aquí tenemos este gmail y entras acceso y seguridad una vez que has entrado bajas donde dice acceso y seguridad pones donde dice cómo acceder a google y entras a lo que dice cómo acceder a google una vez que has entrado ahí cómo acceder a google te vas a esa parte que dice contraseña una vez que ha sido ahí a contraseña lo que te va a votar es y te va a decir cambiar la contraseña este o con tu contraseña entonces lo que tú debes poner es no me acuerdo me he olvidado mi contraseña ya entonces le vamos vamos a entrar ahí entonces la contraseña entonces entras donde dice olvidaste la contraseña una vez que entras donde dice olvidaste la contraseña lo primero que te va a decir ahí es ingresa la última contraseña pero amigo no me acuerdo mi última contraseña no hay problema entra donde dice intentar otra pregunta una vez que has entrado donde dice intentar otra pregunta te va a decir estás intentando acceder le pones sí y una vez que las puestos y te va a decir ahora crea una contraseña nueva creas tu contraseña nueva confirmas tu contraseña nueva y le pones cambiar contraseña muy bien amigo de esa manera tú has podido cambiar la contraseña de tu gmail muchas gracias espero que te haya ayudado esta información